Que ellos roban en tu casa y nadie se entera de nada, ningún vecino ha escuchado nada. Ahora llevas una visita y están todos asomados en la puerta, a ver quién es. Uno que va a una tienda de deporte y le dice, venía por una pelota de tenis. Y le dice el dependiente, para pista dura, pista blanda, de tierra batida, de hierba. Y dice, tío, es para la bola del enganche del coche. Uno que llama a un centro veterinario, oiga, dígame. ¿Me podría decir que come un canario? Dice, por lo mismo que usted, pero una hora antes. En un pueblo que a las infidelidades le decía a la gente que me he caído. Y llega un cura nuevo que no sabía nada, y viene una a confesarse, padre, que me he caído. Dice, hija, eso no tiene importancia, viene otro padre que me he caído. Dice, pues a ver si tenemos cuidadito, hijo. Llega otro padre que me he caído. Y ya el cura va a ver al alcalde y le dice, oye, a ver si arregla las calles, que la gente nada más que hace caerse. Y empieza el alcalde a reírse y le dice, pues no te rías, ¿eh? Que tu mujer es de las que más se caen. Policía local, dígame. Policía, hay un lobo en la tienda. Caballero, eso tiene que llamar a usted a un zoológico. Que están lobando en la tienda. Soy Manolo, el chino de las lotondas. Uno que llega a un pueblo y le pregunta a un hombre, oiga, este es el pueblo que dice que nada más que tú llegas te ponen un mote. Y le dice el hombre, este es, este es. Preguntita. Un estudio de la prestigiosa Universidad de Michigan está demostrando que hacer el amor constantemente mejora la memoria. ¡Feliz Navidad a todos! Dice, Quillo, Paco, ¿cómo te ha ido en el otorrino? Dice, de lujo, picha, de lujo. Me han puesto un sonotone que escucho caerse un alfiler al suelo desde cincuenta metros. Dice el otro, oh, Quillo, ¿y cuánto te ha costado? Dice, pues sobre las diez y media o las once. Buenas, buenas. ¿Usted cree que existe una vida mejor después de esta? Hombre, yo no sé qué decirle porque yo soy funcionario. Dice, Paco, Paco, hoy es nuestro aniversario. Llevamos un sitio caro. Y la llevó el Mario a una gasolinera. Uno que llega a una pajrería con un loro y le dice el dependiente, dígame. ¿Qué? Dice que venía a devolver el loro. Y dice el dependiente, ¿cuál es el problema? Dice que es hembra. Bueno, ¿y qué pasa que sea hembra? Dice que en vez de repetir lo que yo digo, me lo discute. Dice el juez, que se levante el acusado. ¿Entró usted en un almacén de madrugada y robó un vestido? Dice, sí, señor juez, para mi mujer. ¿Cuatro noches seguidas? Sí, señor juez, me hizo cambiarlo tres veces.